hola como están todos espero que se encuentren bien bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno aprovechando que tenemos instalado un tomate 23.10 ahora tengo la ventana de bienvenido y estamos en el menú principal y bueno tenemos esta opción de selección del navegador que me parece genial la idea de poder instalar los navegadores en mi opinión más conocidos y esto de tener firefox y firefox lsr la opción de poder hacer esto me parece genial y bueno en linux ya instalado todos los navegadores excepto este que bueno no lo instalado y opera que nunca lo he probado en linux y bueno hoy vamos a ver a ver qué tal está honestamente no lo utilizo hace años que no lo uso pero bueno vamos a ver a ver qué tal funciona así que bueno vamos a presionar aquí instalar vamos a colocar la contraseña y bueno ahí empezó a descargar operas table aquí nos pregunta si queremos realizar update con el resto del sistema vamos a apretar que en next vamos a dar otra opción 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 y bueno ya se ha instalado aquí me aparece la notificación y bueno esto me parece genial también la idea de poder acá con un solo clic establecer por defecto al navegador pero bueno vamos a dejarlo así nomás vamos a cerrar esta ventana de bienvenido aquí en internet ya debe aparecer aquí lo tenemos lo voy a ejecutar por primera vez y no voy a cortar el vídeo para ver cuánto se demora en ejecutarse y bueno ya se abrió tenemos la página de ópera abierta por defecto vamos a ponerlo al máximo esto vamos a cambiarlo vamos a ver otra pestaña voy a cerrar esto esto también vamos a cerrarlo aquí tenemos para configurar el browser esto no tengo idea de qué es a qué se refiere con esto pero bueno vamos a empezar bueno ahí se abrió era eso lo que significaba vamos a elegir el tema del browser lo pusimos en oscuro presionamos siguiente el estilo el wallpaper vamos a dejarlo en un color listo para que no quede tan oscuro el vídeo bueno vamos a ponerlo en on al bloqueador siguiente aquí podemos agarrar las apps vamos a quitar todo no necesitamos nada de esto podemos importar datos de otro navegador dejamos así terminamos y bueno se ve bien bien oscuro este fondo muy bueno vamos a acceder con nuestra cuenta pero bueno vamos a dejarlo así empezamos a navegar y en el fondo se ve muy bonito aquí los costados y un poquito blanco pero está bien vamos a ver es la primera vez que estoy utilizando este navegador no tengo idea de cómo es tenemos tres pestañas abiertas vamos a cerrar y bueno haciendo clic en la pestaña tenemos estas opciones y bueno lo que estoy viendo ahora está todo en inglés vamos a ver si podemos cambiarlo a español tenemos extensiones y setup aquí vamos a configuraciones avanzado bueno creo que tan abajo no está encontramos acá el lenguaje ponemos español bueno vamos a ponerlo arriba de todo a ver si se puede subir lo pusimos arriba no creo que eso es todo voy a cerrarlo voy a disfrutarlo otra vez vamos a ver si sale en español y bueno nos seguimos viendo en inglés vamos una vez más a configurarlo baj céntimos ya voy a jugar este Y bueno, esta preferencia es para mostrar las páginas web con el lenguaje posible. Yo he cometido el error, aquí tenemos el spellcheck pero no tenemos la forma de cambiar el idioma. Y bueno, lo que voy a hacer es pausar el video para no hacerlo tan extenso, voy a averiguar cómo cambiamos el idioma en este navegador y continuamos. Y bueno, he estado tratando de cambiar la configuración y bueno, no existe ningún menú aquí en la versión de GeneoLinux. Y resulta que, bueno, he estado averiguando la web y resulta que se debe configurar un archivo en Linux. Así que vamos a cerrar el navegador, debemos dirigirnos aquí, voy a abrir la terminal, vamos a cambiar de directorio. Vamos a ver los archivos y uno al archivo que debemos editar. Vamos a buscarlo, Opera. Opera, es este de aquí, Opera Desktop, así que bueno. Vamos, como superusuario, sudo, vamos a abrirlo con Nano, vamos a hacerlo con cualquier editor. Colocamos nuestra contraseña. Y bueno, en esta sección donde dice S, Opera, aquí puede ser que aparezca el idioma inglés configurado por defecto. Si no hay nada, debemos escribir esto de aquí. Vamos a hacer un espacio, colocamos dos líneas, LAN, un igual y en este caso IS. Bueno, ahora podemos cerrar el archivo, vamos a guardar con Control-O. Le damos Enter, salimos con Control-X. Vamos a terminar y bueno, ahora supongo que debe estar en español, vamos a ver. Y bueno, ahora sí, por fin, ahora sí lo tenemos en español. Y bueno, ahora sí vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro. Haciendo clic con el botón derecho tenemos estas opciones. Vamos a cambiar la ubicación, vamos a dejarlo así como está. Vamos a tomar una instantánea. Vamos a capturar cualquier lado, por ejemplo aquí. Podemos editarla, me parece muy buena, muy completa esta función. Vamos a cerrar esto. Aquí tenemos como ya vimos la fácil configuración, después podemos ir a la configuración completa. Aquí tenemos nuestra cuenta de ópera. Aquí podemos administrar las extensiones. Tenemos este botón para expandir y contraer. En este lado tenemos el menú de ópera. Tenemos un botón, digamos, si no me equivoco. Aquí lo llaman tablero. Favoritos. Supongo. Aquí se llama tablero 2, no estoy muy seguro, pido disculpas. Tenemos ARIA, que es una especie de AI. Vamos a cerrar. Tenemos un reproductor. Bueno, aquí están los marcadores, aquí cometí un error, pido disculpas. Podemos buscar los marcadores aquí, muy fácil. Vamos a probar. Vamos a poner ARIA y ya nos sale ARIA 3, muy bueno. Vamos a abrir la ventana de marcadores. Esto es muy bueno. Podemos organizar los marcadores, la vista, carpeta, buscar marcadores. Tenemos esta opción genial de importar y exportar, muy bueno. Que ya aparece aquí, no tengo que estar buscando en un menú de aquí adentro, o algo complicado. Me parece muy bueno. Vamos a cerrar esto. Tenemos el historial. Aquí hay más opciones. Aquí podemos configurar la barra lateral. Tenemos servicios de AI, me parece muy bueno, aunque no los utilizo. Es muy configurable, me parece muy bueno. Esto lo podemos quitar también. Es muy completito. Y bueno, vamos a ver por último en las opciones, ya que la vimos en inglés. Tenemos mucha información, me parece muy bueno, muchas formas de configurar. Ahorrador de batería, muy bueno, si tenemos una laptop. Revisión ortográfica. Tenemos los atajos, vamos a ver los atajos que tenemos. Tenemos un montón de atajos. Y bueno, algo que me faltó ver es la versión que estamos utilizando. Perdón, me equivoqué, es aquí. Bueno, aquí nos indica que está actualizada la versión en la 104.0.4.944.36. Y bueno, es la versión estable. Y bueno, la versión One me pareció muy buena la primera vez, honestamente, que utilizo este navegador. Tiene un montón de configuraciones y opciones que podemos elegir. Sería cuestión de probarlo un poco más, no he navegado todavía con este navegador. Solamente he buscado un poco de información de cómo configurar el idioma nada más. Y bueno, la verdad que me gustó este navegador, me pareció muy bueno. Opera siempre ha sido bueno, en mi humilde opinión. Solo que bueno, han cambiado algunas cosas. Y bueno, este era el video que hoy quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, por favor, denle like, suscríbanse. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!